Por los ciudades, ciudades y rangerías Y se dice que a mi costa, produce a la policía Y a los Estados Unidos, para perderse los días Y los de la diámenes vencí Por la invasión, traigo el permiso Y bailando un par, si es el guión del turismo Y con un trabajo que va, la mayoría son las más difíciles Eso es el guión, un puro citalón, un gargando a San Juan Con un toque de la ciudad Y con un asesor de lavada, forjando un cigarro alzada Y en una suiche volada, y después un piel marihuana Sus corredores cantaban